Desde Cartagena que están con vosotros con Valencia 1-1, pero el otro día faltaba de ganar su pista a Alicante, pero bueno, comenzar el FIAL, ¿os esperan mañana allí? Sí, pues eso, ya lo has dicho tú, es un equipo que juega con mucha energía, que quieren jugar muy rápido, sobre todo, bueno, las características de sus bases son para ello, les gusta mucho jugar en transición, pues bueno, pues anotan, digamos que un porcentaje alto de sus posesiones, se finalizan rápido, y luego tiene, bueno, jugadores en el puesto 3 y en el puesto 4 que son muy buenos tiradores, así a grosso modo es un poco lo que vamos a intentar en el partido, es reducir su número de transiciones, que no nos hagan daño corriendo, y bueno, ya sabéis que el ataque y la defensa están unidos, es decir, si no tenemos malos tiros y si no perdemos el balón, a ellos les será más difícil correr, si vamos bien a rebote de ataque les será más difícil correr, y luego, bueno, pues en eso, en ataque queremos ser ordenados y jugar muy bien las cosas que queremos jugar y con los objetivos que queremos para tener buenos tiros y estar luego en buenas posiciones, ya no solo para anotar, sino para estar bien en la transición defensiva. Y un ambiente de tantos que has encontrado a lo largo de la temporada, ¿no?, para el rival y para su gente... Pues sí, muy bien. Que va a lograr oiro, que hacen algo que hace, pues es ya un reclamo importante para crear un ambiente, repito, como muchos, pues vas a encontrar esta temporada. Sí, de hecho, el partido, sabéis que estaba programado a las 5, ellos nos pidieron cambiarlo para que no coinciera con el fútbol, ellos sacaron una campaña de forma que la gente que va al fútbol pueda entrar al baloncesto, y por supuesto que accedimos porque a mí me parece fenomenal. O sea, yo creo que al final se trata de que la gente vaya al baloncesto, es bien para todos que la gente vaya al baloncesto, y aunque juegues fuera de casa, el jugar con cuanto más público, mejor, para todos, ¿no? Entonces, pues sí, espero que vaya gente, o sea, tiene un pabellón fantástico, por cierto, espero que vaya gente y que disfruten del partido y que nosotros juguemos al máximo de nuestra capacidad. ¿Y vosotros por dónde, visto lo he visto en las jornadas ya celebradas, por dónde tenéis que seguir ajustando, mejorando, apretando? Bueno, tenemos que jugar mejor todo lo que jugamos, es decir, juntar más minutos seguidos de buenos ataques, con buenos ataques me refiero a tener buenas lecturas, y a ejecutar bien las cosas, a bloquear bien, a cortar bien, a ir bien al rebote, a pasarnos bien el balón, y, pues en defensa lo mismo, ¿no? Tener, tener, juntar un poco, yo siempre les digo a los chicos que tenemos que unir el corazón y la cabeza, es decir, está muy bien ser agresivos y está muy bien saber cuándo contener, ¿no? Está muy bien cuándo tomar una iniciativa defensiva, digamos, de agresividad o de intensidad, y cuándo conviene, pues estar protegiendo un poquito más la canasta, ¿no? En estas cosas estamos, ¿no? En, digamos, que se trata más de un tema de regularidad que de hacer bien algo en concreto, ¿no? Queremos hacer las cosas bien durante más minutos. Dos nombres propios, ya en la última, por mi parte, la importancia que tiene para un jugador de su perfil como Brad, pues el hacer el otro día 6 de 6, para un tirador siempre es importante que te salga un día de estos para coger o reclamar con tu confianza, y también te quería preguntar por Jake, que, bueno, está bajo la lupa desde que llegó, pues le pide más, porque tienes que ser un jugador diferencial e importante. Es muy grande y se le ve mucho. Y de todas maneras, además, del palo, y piensa que tiene que mejorar, seguro que va a dar más, mirar los números, y hasta ahora también no lo ha hecho. Claro. Bueno, de Braz tengo que decirte, de los dos, a ver, os llevo diciendo ya desde el principio que estoy súper contento con el equipo en la expresión más global del equipo, es decir, trabajan súper bien. Brad y Jake son dos tíos súper trabajadores. Y entonces, pues todo lo que a ellos les vaya bien, pues perfecto. Me alegro mucho porque nos va bien el plano colectivo y porque, bueno, cuando tú tienes un jugador que pone todo, todo, todo de su parte todos los días, o sea, hoy Jake estaba aquí a las 9 de la mañana para hacer sus rutinas previas. Entrenamos a las 11. Quiero decirte que les va a ir bien a los dos. En el caso de Brad, estoy muy contento ya no solo por el partido que hizo él a nivel individual, sobre todo en el plano ofensivo, sino que fuimos capaces con el orden y con tres ideas de encontrarle bastante bien. Entonces, pues tenemos que entender todos que esto no se trata de que le demos el balón a un jugador. Hay veces que el jugador tiene que poner su calidad al margen de la táctica del equipo y resolver porque tiene capacidad para ello, ¿no? Porque tenemos jugadores, necesitas en el equipo tener jugadores que resuelvan desde su talento individual. Pero también es buena noticia que le hayamos encontrado en situaciones buscadas, ¿no? Eso es bueno también, porque habla bien de la mejora táctica del equipo, ¿no? En cuanto a Jake, pues sí, a ver, los pivots siempre están, los pivots y los bases siempre están en la lupa de todos los equipos, o sea, siempre, porque lo que hacen tiene mucha repercusión, ¿no? Pero claro, tú dices, por ejemplo, voy a ver la estadística de rebotes, ¿no? Y cuando un pivot no coge 12 rebotes, parece que es que no rebotea, ¿no? Es que ha bloqueado el rebote cinco veces para que otro compañero, gracias a ese bloqueo de rebote, coja el balón. O sea, que los números, como tú dices, los números de Jake el otro día son buenos, yo diría que muy buenos, pero no se trata de los números, se trata de que él se vaya sintiendo cada vez más cómodo en este baloncesto que está jugando, que es súper diferente del que él venía acostumbrado a jugar, es que es muy diferente. Se juega diferente y él está adaptándose a la liga, adaptándose a los rivales, adaptándose al baloncesto que queremos jugar con él, adaptándose a todo. Y todo lleva un proceso. Les enseñamos una serie de clips en los cuales no bloqueamos bien el rebote. Si no bloqueas bien el rebote, da igual, el físico, el no físico, hay que bloquear el rebote. Entonces, si necesitamos ayudar en exceso ante una situación defensiva y estamos descolocados, el bloqueo del rebote es más difícil. Y luego, pues eso, que a nivel individual, pues hay que bloquear el rebote. Si bloqueamos el rebote y hay un jugador que salta por encima y me coge el rebote por encima, pues sí, es un déficit con el que tenemos que vivir. Pero no ha sido el caso. El otro día nos rebotean más porque no bloqueamos bien. No porque el equipo sea pequeño o porque hay un déficit físico. Es que, de hecho, yo nunca les hablo de que cojan rebote. Siempre les hablo de que bloqueen el rebote. Si bloqueas el rebote, tienes opciones de cogerlo. Y si no, no. Y en eso tenemos que seguir mejorando. Es un hábito, ya os lo dije, el rebote es un hábito, el ofensivo y el defensivo. Es un hábito que hay que insistir todos, todos los días. Y hasta que no se adquiere, pues hay partidos, hay momentos de partidos que no se tiene. O algún jugador no lo tiene porque otros jugadores, pues ha habido jugadores que sí lo hicieron bien en el partido. Pero tenemos que mejorar a través del compromiso y del trabajo y del hábito individual y colectivo. Pero no del físico. Gonzalo, yo quería preguntarte por una cosa que nos comentó también Héctor, que cuando se lesionó Mikovic y demás, pues él señaló el otro día en la rueda de prensa con lo de H&M, que no como un déficit, pero que decía que a lo mejor un puntito a mejorar era que sí que a lo mejor se percibió que cuando se lesiona a Mikovic, pues o un jugador 4 y demás, pues que a lo mejor falta ahí un jugador más o alguien que pueda ocupar ese rol. No sé si también lo percibes así o quizás sería un poquito Álvaro que es el otro jugador que te ha pasado porque no apareció. Claro. Es que sí, si se nos lesiona a Mikovic, claro, nos falta un jugador. Y el día que se nos lesione Brad o Millán o Sergi, o sea, los equipos, cuando tú tienes una lesión, lo que sustituyes no es un número. Es decir, aunque tuviéramos otro jugador en el puesto 4, las características de Mikovic no las íbamos a sustituir. Si cuando tengamos el día que tengamos la lesión en otro puesto de juego, habrá jugador para suplirle, sí, pero no es ese jugador. Entonces, ¿en qué es lo que estamos trabajando? Y que también trabajamos el día de estudiantes y al final resolvimos la situación medianamente bien, bueno, pues es trabajar con cambios de rol en los jugadores. Hay jugadores que entrenan en posiciones distintas para ver, si nos pasa esto, pues cómo podemos solucionarlo, ¿no? Una lesión es una lesión, es una faena, por decirlo claramente, le pase a quien le pase y es imposible sustituir a un jugador. No es, esto no es se me lesiona un base, tengo otro. No, no, es que no tenemos dos bases iguales. Se me lesiona un alero, pongo otro. Lo único que pones en nuestra cabeza de espectadores, de entrenadores, está el número. Se lesiona un 3, pongo otro 3. Se lesiona un 2, eso no vale, eso no es así. Porque no se te lesiona un puesto de juego, se te lesiona un jugador con unas características determinadas y eso, las lesiones, pues, es que no se pueden suplir con nada, no se pueden suplir. En el reparto de minutos no hay problema. A ver, si se nos lesiona un jugador para un partido y hay alguien que tiene que jugar 35 minutos, físicamente están preparadísimos para jugar 35 minutos. No hay ningún problema, pero sigues echando de menos las características de un jugador. Eso es así. Las sesiones, los jugadores no se sustituyen. Vale, Gonzalo, claro, el tema es que en el perímetro son más intercambiables que en el juego interior. Sí, pero bueno, por ejemplo, jugadores, Sergi tiene sus características. Aunque pongamos otro exterior en su puesto, esas características las perdemos. Brad igual, Tomedo igual, Millán. En el 4, evidentemente, cuando recuperemos a Álvaro, pues Álvaro, Álvaro, y ya sabéis, porque ya lo ha hecho otras veces con nosotros, Álvaro juega de 2, de 3, de 4, lo que quieras. Entonces, que nos falta esa pieza de un jugador más, claro, pero es que ese jugador más es Álvaro. Es que no os olvidéis que Álvaro, si todo va bien, en 3 semanas está entrenando con el equipo. Es muy difícil que haga otro puesto. Por eso, son posiciones de juego que cuando tienes una baja, pues vas justo. Pero yo creo que se trata más del rol del jugador, de las características del jugador, que del que te falte un jugador, un número en concreto, que por el número de efectivos. Yo creo que el número de efectivos al final lo suples. Pero las características las echas de menos, sea quien sea.